Proyecto Puerto Ciudad, el directorio del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén realizará diversas obras de impacto urbano, turístico y de mejoramiento de la red vial para mitigar los impactos que la actividad portuaria genera. Obras que implican la puesta en valor de sectores portuarios y periportuarios vinculados al turismo, como la reparación, repavimentación e equipamiento urbano de la avenida 502 entre 521 y 537 de Quequén. Intervenciones puntuales en el Paseo de los Lobos, nueva bajada pública a la playa con accesos especiales en la prolongación de la calle 521, miradores y zonas de esparcimiento en la traza costanera de Quequén. Intervenciones en la zona de Pinocho, con duchas y bajadas para quienes practican deportes de mar. Puerto Ciudad, una estrategia de integración entre el puerto y la comunidad urbana de Necochea y Quequén.